Muy buenas noches a todos. Hoy estamos reunidos aquí, cubanos de diferentes procedencias, cubanos de ambas orillas, cubanos de diferentes generaciones, en representación de la patria plural que somos y a la que aspiramos convertida en república. Hoy nos hemos reunido aquí en este evento, todos por Cuba Libre, como manera de unidad de nuestra comunidad, de los cubanos que amamos la libertad, estando dentro o fuera de Cuba, para un nuevo momento de lucha. Este evento, todos por Cuba Libre, ha sido organizado principalmente por la Asamblea de la Resistencia Cubana y el Foro por los Derechos y Libertades dentro de Cuba. Pero a esta convocatoria se han sumado una gran cantidad de organizaciones y de individuos dentro y fuera de Cuba. a esta convocatoria de este evento de unidad de todos los cubanos. Yo quiero dar un agradecimiento especial a la coalición decana del exilio de la Junta Patriótica Cubana por el respaldo que ha dado a este evento, a Tony Esquivel. Quiero también darle un saludo especial a nuestras hermanas de Madres Antirrepresión por Cuba, a Silvi Riondo, quien es una de las grandes líderes de nuestra comunidad que está aquí presente, por el apoyo dado a este evento. Quiero también reconocer, por supuesto, a los expresos políticos, a la Brigada 2506. Estamos unidos aquí. Hay tantas organizaciones que corro el peligro de dejar de mencionar algunas. Y quiero especialmente reconocer a los patrocinadores de este evento, a Mario y Miran de la Peña, a la Fundación de Rescate Jurídico, y a todos aquellos que han dado su respaldo para que este evento se haga realidad. We want to thank everyone here. This is an event for the unity of our community, for the unity of those Cubans who desire change and freedom and democracy in Cuba, no matter where they are. This is a community-wide event where we have unified the different organizations inside and outside Cuba for an event to state our desire for a free and democratic Cuba. Yo quiero dar inicio, entonces, a este acto, pidiendo al Padre José Luis Menéndez y al Reverendo Martín Añorga que den inicio a esta actividad con una invocación a Dios. Por favor, Reverendo Padre Menéndez.